Bueno, los días que van de esta semana, cada jornada hemos hablado de ataques israelíes en el Líbano. Una situación que se agrava, que empeora y que se intensifica de manera permanente. El Blanco fue ahora un edificio municipal, una sede municipal en el Líbano. Todo esto enmarcado en una campaña de intensos bombardeos en Nabatie, en el sur del Líbano, que viene causando destrucción, en algunos casos destrucción total de la sede de la alcaldía, así como de varias viviendas y comercios. El ataque también resultó en la muerte del alcalde y seis empleados municipales que se encontraban en ese edificio durante el ataque. El ejército israelí justificó su acción argumentando que el objetivo eran supuestos túneles y sitios del movimiento de resistencia del Líbano, Jejolá. Sin embargo, este ataque fue ampliamente condenado por ser considerado un acto desproporcionado que impactó gravemente a la población civil. Una vez más los civiles, bueno, en medio de todo esto. Durante el mismo día se reportaron bombardeos aéreos en Beirut, donde varios edificios residenciales fueron alcanzados. Y desde que comenzaron las agresiones israelíes contra el Líbano, para tener un reconto que viene bien también ese dato, se reportó un saldo de por lo menos 2.350 personas muertas y más de 10.900 heridos. Todo esto desde el mes de octubre del año pasado.